Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica al gusto, la receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto. Escápate, quítate el esmalte, déjate esta parte, ya volvimos. ¿Por qué? Una mujer puede chapear a un hombre y no pasa nada, es algo como normal, algo de la sociedad dominicana, algo que todo el mundo lo ve normal. Pero a la hora de un hombre chapear a una mujer, es malo. ¿Por qué? Mira, vamos a poner el contexto de donde sale este debate. Hubo una chica, una española, que hizo un video donde ella dice exactamente en el video que sujeto oro le chapeó más de 10 mil euros. Ella comenta, lo vimos enterito, donde sujeto estaba supuestamente en Europa, él estuvo un tiempo haciendo una gira, en esa gira ellos tuvieron, según ella, una relación. Luego, después de eso, regresa a la República Dominicana, ella le sigue mandando euros y ella lo acusa de que él no le dio el dinero que ella le estaba mandando. Mira, yo creo que la mujer, en busca de la famosa igualdad, se volvió hipócrita. Ese es el problema, porque es que es lo que pasa. La igualdad es que todos seamos iguales. Al hombre eso le benefició, por eso es que yo no creo en la igualdad, yo creo en la equidad. Que era lo que, por ejemplo, ayer hablaba énfasis de cada quien saber su rol. Buen punto ese. Exacto, porque no es que ninguno es superior, es que cada quien tiene un rol en la casa. Porque, por ejemplo, tu relación, de lo poco que sé, se basa en la equidad, no en la igualdad. Entonces, el hombre, como la igualdad es lo que te digo, pues vamos iguales todos. Pues paga tú, entonces se va todo bien. Exacto, vamos a chapear todos, si tú puedes, yo también. Entonces, pero la mujer se vuelve hipócrita, porque, no, espérate, yo buscaba igualdad, pero era yo solamente. Y ahí llega la hipocresía, pues si tú puedes, porque el hombre no. O sea, lo ven como un rastrero, y yo, entonces tú no puedes juzgarlo porque tú haces lo mismo. Entonces, es un tema de que la igualdad jodió todo. Él responde a esto, con una historia, y dice, pero lo dejo muy fuerte, lo voy a decir bonito, porque estamos en radio. Él dijo, mi cosita tiene su precio, ¿quién te manda? ¿Suko quién? ¿Suko quién? ¿Suko son? Nada de esto, las cosas como son. ¿Y cómo tú lo sabes? No sé, no sé, no sé, déjese eso, porque usted no ve los cortes, que él siempre lo iba diciendo, y los videos que le hace, que se le valga su cosón. No vamos a ser hipócrita tampoco. ¿Qué hoy tú piensas de esto? No, porque en realidad uno, mira, para eso, para eso está la vida, para uno darse sus gustitos. Uno tiene que pagar por lo que a uno le gusta, o sea, ella invirtió un rico dinero, ella no perdía ese dinero. Las cosas como son que ella invirtió por algo rico que ella se comió. No vamos a ser hipócritas. No, donde no hubo pistola, donde no hubo cuchillo, no hubo un atraco ni robo. Nada de eso. No. Ahora bien, si él me estira a mí, yo le saco su menudo también, porque hoy estamos a 15. Nadie sabe su gente, nadie sabe, pero que dejen ese drama. ¿El hombre es un ratrero si pide dinero? Depende de qué manera. Explique. Depende de qué manera, porque puede ser que él diga, mira, tengo este problema, tengo hambre, quiero un teléfono, quiero esta pinta, quiero un perfume. ¡Está mareando! Pero no me salte a mí y diga, quiero tanto, pero fájate a trabajar mejor. Mira, esta señorita dijo allá afuera, ¿y tú por qué no estabas? Ella dijo que estaba esperando que le pagara hoy nosotros, porque ella tiene un noviecito venezolano, un buga, buga, buga. No, 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 déjate esto con este bugador. Nada, tampoco es chapeador, lo que pasa es que él me quiere mucho. Tanto que tú privas y te está quitando el dinero. Me quita 20 mil al mes, pero me quiere mucho. Me quiere mucho. Me quiere mucho. No, eso es mentira. Me quiere, me quiere. No, pero mira, no. Y yo se lo doy, eso no es nada. Mírame, Chaki, si te hace feliz, no importa, y bájale el cielo. Yo estoy pagando algo que me gusta, porque para eso yo trabajo para darme mis gustos. Él no te quiere nada. Claro que él me quiere. Porque aquí... No. Toma, tú no querés joder, joder. No, entonces estoy pagando por lo que me gusta. Si el tigre te gusta, si el tigre te revolquea bien en la cama, entregale todo, que eso no es nada. Sea espléndida. Yo estoy de acuerdo con eso. La mujer debe empoderarse. Claro, porque no es nada. Claro, no, no, porque no quieren igual. Habló la vaca muerta. No, no, no. No es vaca muerta. Señores. Tanto que criticaste. Es que vaca muerta es una cosa y ser espléndida son dos cosas diferentes. Tanto que criticaste a mi amiga. Vaca muerta es cuando un tigre te es crítico y tiene otra mujer y se lo da a ella. Eso es vaca muerta. Ahora bien, espléndida cuando el tigre es solamente tuyo y tú le das todo lo que tú quieras, porque contigo es que él está. Si a mí no me dan mi cuarto, yo no voy a salir tu mujer. Me pongo mala. Tienes que entrar. Si a mí no me dan mi cuarto, no voy a salir más allá. Brian, mírame. No voy a salir más. Eso no es nada. ¿Qué me dan mi cuarto? Si no me dan mi cuarto, no voy a salir a partir de hoy. Oye, una cosa. Mira, Jessy, el tigre que va conmigo va suave, porque yo soy una mujer trabajadora y aparte de tengo mi cuarto. El tigre que va conmigo no tiene que invertir tanto dinero en mí. Te está vendiendo. Yo no me estoy vendiendo. Yo no me estoy vendiendo. Pueden llamar a los números. Eso es una promo. Ya no hablo, ya no voy a hablar porque oye ahora. No, no, mi amor, estamos felices con tu amor. El lema es que lo que le pasó a esa chica no es nada del otro mundo. Claro. Es algo normal. Es algo normal. Es algo normal que en mil euros un tigre no es nada. No es normal. Ella se lo entregó. Ella se lo vio. Ella quería más. Se quedó con ganas de más. Parece que no le dieron más y se quilló. Se acabó lo que se daba. Ahora, yo te voy a decir una cosa. El que por su gusto muere, la muerte le sabe a gloria. Aquí nadie chapea a nadie. Ni la mujer al hombre, ni el hombre a la mujer. Todo depende si es consensuado. Si usted tiene dinero y le sobra y le gusta a su tigre, pues dele lo que le tenga que dar y viceversa. Y ya. Y ya. Ahora ven que el sujeto no quería seguir ya más. Andalas ricas. Ella. Ya son otros 500. Ya se acabó la beca. Búscate otro y entrégaselo también. Yo no doy mi cuarto. Yo no le doy lo mío a ti. Ay, hombre, de una antipática. Pero eso. Ay, no. No, 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 no. A mí hay que darme. Recuerda que tú eres una mujer moderna. Pero es un tema de hipocresía, entonces. Yo te voy a decir una cosa. Espérate. Óyeme, mira, escúzame. Tú como mujer con una vagina de nacimiento, yo te puedo tratar que el tigre no te dé el trato que me da a mí. Ah, no, te lo creo. Que lo tengo pegado bien largo. Te lo creo, mi amor. Me estás sacando de mi casilla. No, no está en discusión. Te lo creo, mi amor. No, yo no estoy en discusión. Tú eres perra y como tiendina. No tienes que meter ningún tema de moderna aquí. Yo te vi en el video. Yo te vi en el video. Es que lo vamos corriendo. Y listo. Yo te vi en el video y tú te lo ganas bien. Tú sabes que... ¡Oh! ¡Eh, qué video! ¡Eh! ¡Véjate! ¡No, yo! Yo he utilizado el video de la chácata en varias ocasiones. Hipófita, la fogón, hipófita. Pero hipófita, pero fogón. ¡Oh, Dios mío! Chácata, yo tengo ese video guardado. ¡Ay, Dios mío! Y para aprender... ¡Ah! Volvemos al debate, please. Mira, pero tú sabes... Nos salimos. Que se paga depende de quien sea. ¿Tú has mantenido a hombre? Nunca ni lo haría. Pero te estoy diciendo depende. Me tocó una situación que la pareja, mi expareja, el padre de mis hijos, tuvo un momento en baja. Entonces, en ese momento en baja, luego de 15 años de matrimonio... Tu no me vas a decir que yo no lo voy a ayudar. Yo tuve que ayudarlo, como en su momento, él siempre me ayudó a mí. Pero dije, que venga un tigre a este nivel que yo estoy. Con esta mata que yo me doy, dije, levantándome de las 5 de la mañana hacia tu cuarto. Y teniendo que soportar toda esta vaina que yo no quiero soportar. No es fácil. Pero, mi amor... En mi cuarto... Pero ahí que yo vengo... En eso yo estoy de acuerdo con ella. Por ejemplo, lo que pasa es que yo también tuve un matrimonio de 14 años. Entonces, la gente dice, coño, pero tú mantuviste a tu esposo. No, lo que pasa es que los primeros 7 años él me tuvo como una reina. Entonces, si en los últimos 7 años de los 14 de matrimonio, él estaba en baja y no tenía dinero, pues hay que darle porque es una unión. Ahora, una gente que viene nueva, ¿no? Pero ahí lamentablemente, yo estoy de la mujer, a veces la quiero matar. Porque hay que llegar al tema de la hipocresía. Porque un hombre de cero, usted en olla, sin nada, la mantiene. Sin problema. ¿Problema de ustedes? No, no, perfecto. ¿Qué quieren entrar? No, pero ahí... ¿Porque no es con una pistola? Pero ahí está el tema de que no quieren igualdad tanto como ustedes lo predican. No, no hay igualdad. Mira, oye, hay pocas. No todas predican igualdad. No, no, no. Oye, es un sector, pero entonces la igualdad es para lo que le conviene. No es una igualdad neta. Mi amor, sé honesto, se ven ridículos ustedes, los hombres chapeando mujeres. Porque el hombre, uno lo ve como proveedor por naturaleza. Es que tú sabes... No un hombre dice que uno tenga que dar. Esos son mujercitas y gigolos. ¿Tú sabes cuál fue el problema? Que ese poder se lo dieron ustedes mismas a las mujeres, a los hombres. Ustedes no, eh. No estoy hablando... El grupito. No estoy hablando de ustedes en específico, porque no lo sé. Sino de un sector de las mujeres. Las difíciles de ver. Las mujeres, porque lamentablemente hay muchas mujeres que son muy rastreras al chapear. Entonces, son rastreras al chapear. Predican la igualdad. El hombre se empoderó. Y dijo, pototoro o tobaca. Claro, mi amor. Lo de ellos está quitando. Entonces, es un tema de que vamos a ser justos. Mira, mira. Hay mujeres que de verdad, que por naturaleza le gustan pagarle a los hombres. Le gusta darle dinero a los hombres. Yo salí con un chico. No es con el que estoy ahora. Está bien. ¿Qué pasa? Salimos. Y ahí me estoy haciendo de cuenta que yo voy a pagar todo. Normal, como siempre. No pasa nada. Es como siempre. No pasa nada. Entonces, ¿pero qué pasa? Que el carajito es un mardito. Es verdad. ¿Cómo así? Explica. De maravilla. Un colágeno. Bien pulposo. Se ve bien y pulposo tiene dinero. Entonces, ¿qué pasa? Yo estaba sacando la tarjeta. La costumbre de hacerle. ¡Ay, qué fina! Cuando yo saco la tarjeta, él me dijo, no, muchacha, deja eso, que yo lo pago todo. Me oficié ahí. Ya, yo dije, conchale. Me sentí querida en realidad. Señores, es que yo lo he dicho muchas veces. La persona que da, está haciendo una muestra de amor. Es que generoso lo que está llamando. Porque usted a los hijos le dató, a la hermana, a la amiga, a la mejor amiga, a usted le hace el mejor regalo. Porque el que da, ama. Entonces, su gente no chapeó a esa chica. No, él no la chapeó. No, no la chapeó. Yo te dije, Jessica. Ella quiso, ella le gustaba esa berenjena. Ella pagó un gusto, un hobby. Le gustaba esa berenjena, mi vida. Ella está buscando sonido. ¿Tú no has visto el marrón? No. Cuidado. Una costa rica. Con radio. No, no, nada que ver. Es una costa rica, Jessy. ¿Cómo sabes? Jessy. ¿Cómo sabes? Porque lo se han visto. Ella está con lo se ha visto. Se han visto cosas. Se ha visto. Ay, no, no me gusta. Sí, pero miren, oigan algo. Pero está bien eso de la igualdad que tú dices, Semi, pero qué feo se ve cuando tú estás conociendo una pareja y dices que tú, como varón, que tú te estés manejando una energía femenina, dejando que la mujer pague. Tú te ves como un tati ahí. Señora, eso le quita la hombría al hombre. No, mi amor, la que paga manda. Exacto. La que paga manda. El hombre se ve empoderado. No, para nada. Como te dijo ese tidi que, no, fíjate de eso. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo tú me haces eso a mí? Y paga su tarjeta. Al contrario. El hombre que está recibiendo dinero de una mujer que se adapta a los pisoteones que le puede dar esa mujer, porque usted automáticamente pierde autoridad. Mire, yo no voy a estar en mi cartera. Tómala y paga tú. Hazlo lo que tú quieras con esa cartera. Esa cartera está conmigo. Recuerden que en una relación siempre hay un alfa y el alfa no tiene que ver siempre con el género. Hay mujeres que son alfa. Ah, no, yo soy alfa. Pero espérate. Pero no es lo mío. Pero en todo el sentido de la palabra. No puedo ser alfa entonces. El hombre no necesariamente, cuando se deja chapear, es por un tema de que él quiere, sino por el sentirse hombre de su tema como sentirse hombre alfa. Hay mujeres que tienen esa personalidad. Y entonces lo es, al contrario, eso no la minimiza. Eso es la engrandeza de la mujer que hace eso. Se siente más poderosa, se siente que está más en control. Usted me como que te pasa de un ching ahí ya. No, obvio. Óyeme, no es mi caso ni el de ninguna de mis amigas. Pero también conozco de mujeres que hacen eso. Y cuando se siente, óyeme, son una mamá. Tú eres el proveedor de tu pareja. No, yo no tengo pareja. Pero si tuvieras, ¿o tú eres el chapeador? Siempre es muy igualitario. Oye, oye, como Mario ahí. No, no, no. Él tenía un tigre que le daba. Pero me daba porque quería. Porque todas las cosas que él me daba, yo me las podía comprar. Y él lo sabía. Ay, qué fino. No, mi amor, claro. Y así, cuando yo le tenía que comprar algo, yo no tenía problema con él. Era muy igualitario. Pero en ese sentido, yo no tengo ningún tipo de problema. Porque en mi caso es con un hombre. Tú sabes que yo creo que los hombres saben a quién quitarle dinero y a quién no. A las que tiene, Paula, lo que es fácil. Es que a unas que no tienen, no le van a quitar a Jessica. Te explico. Él pasó este caso con esta joven, ¿verdad? Yo, por ejemplo, he visto a Panda Fit, que en su momento fue ex de sujeto. Claro. Y ella es una tipa súper lassi, proveedora. Y nunca salió nada al revés. O sea, ¿por qué en caso de él no le quitó dinero a Panda Fit? Porque Panda... Que sepamos nosotros. Bueno, no sé. Jessica, ¿tú sabes qué es lo que nos dice? Mira. No, no, no. Ahora escupe todo. No, hay mujeres que por más enamoradas que estén no entregan, lo sé yo. Es que lo que te iba a decir que yo no entregan. Yo creo que depende de la mujer que encuentre. Sí, claro. Igual que la mujer depende del hombre que encuentre. Porque hay hombres que pueden ser espléndidos con una mujer, pero que con otra nunca han Eso mismo te iba a decir. Eso es verdad. Eso es verdad, porque a mí me pasa. Sí, a veces dicen de que, ay, pero este tipo es muy tacaño. Hay mujeres. Que yo a veces soy espléndido con una, pero con otra no soy espléndido nada, porque no me da como ese vice, como de... No vale la pena. No vale la pena como entregar lo tuyo. Lo que pasa es que la mujer... Sí, es verdad. Lo que pasa es que la mujer la hace, o sea, tú te das cuenta de una vez que ella no te va a dar lo suyo y que ella no te va a hacer coro a ti si tú no te manejas. Si tú no eres dadivocio y no te manifiestas, esa mujer no te va a hacer coro. Tú no lo dejas saber. Oye, tú me entregas. Él lo entregó. Oye, ¿por qué? La Chanti, la Chanti, yo no le entrego lo mío. Porque la Chanti, la Chanti se le ve que es proveedora y de que más fácilmente, fácilmente paga el hotel ella. Chocate, 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 chocate con los palos, porque no es así. Sí, a ti gente ve, a ti gente ve. Así fue en el pasado. A poco no, a poco hay que darle para el salón. Pero yo te voy a decir a Chanti, no, mira. A poco hay que darle para el salón. Mira, Chanti, oye. Pero escúchame, espérame, espérame. Tú no entregas, tú no das. ¿Tú sabes por qué? Porque hasta donde yo sé, tú tienes mucho cuarto. No sé si sí o no sé si no. Sí, sí. Entonces, el cuarto va, espérate, el dinero va donde hay dinero. Por lo regular, las mujeres que son de tu site, todas tienen cuarto y no necesitan. No, malo, chapean. O sea, que tú no das. 500 dólares en una Dyson. Sí, sí. Pero mira, vamos a hablar una cosa, señorita. Espérame. Vamos a tirar los números. Oye, no, mírame. Él lo dijo que él le da su cuarto. Él lo dijo que él le da su cuarto. No, mira, a mí no es por nada. No es que yo sea materialista y nada. Pero desde que yo veo al hombre que habla demasiado, un mentero hablando, y ni siquiera dice cuando, sabe que uno tiene situaciones. No, mira, ¿y qué te hace falta? No te hace falta nada. No te puede. A mí se me ve el amor. De una vez se me quita el amor. La Chanti se ve que son de las mujeres que se tiran a muertas. Que nunca tienen un peso. Nunca tienen un peso y siempre tienen problemas. Pero si me conoces, yo te amo. Sé que se le ve a esas mujeres chiquitas. Y a ti se ve. Y a ti se ve. Esa mujer no. A mí me tiran a muertas realmente. Y llegan los momentos de declaración y podemos ver que la mujer es mucho más rastrera que el hombre. Es verdad. Es más rastrera. Se tiran más muertas. El hombre es más sutil la chapeada. Bueno, si somos las rastreras entonces. La mujer es mucho más obvia. No, nosotros lo que somos es transparentes. No. No le hacemos. No, no le hacemos. Rastrera. Porque ¿cómo es eso? Que yo una gente que trabaja, un hombre me mata. Dice, ¿tú quieres dinero para el salón? Pero sí me pregunta eso, ¿no? No, no, para el salón no. Porque es una ofensa. No, pero hay mujeres que hasta eso lo... Mira, tú te equivocaste. Te equivocaste. Yo tenía que hacer de ustedes, amores. Sí, pero di que pedir para el salón. No, es denigrante. Hay muchachas, las banqueras, que lo necesitan. Que los tigueres le deben para el salón. Te voy a decir algo. Te voy a decir algo. Yo ya hablando de mi realidad. Te voy a dar el truco mío para el chapeo, para que no me chapeen. Te voy a dar el truco mío. Yo agarro a las mujeres. Y en una época que estuve como medio soltero el otro día. Yo ya estaba conociendo a un par de gente. Perdón, ¿volviste? Espérate. Ay, pero yo me lo encontré. Yo me lo encontré en la zona colonial. Ay, 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 ay. ¡Claro! 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 ¡Bella, bella, bella. Eso sí. No sé después de ahí. Sí, era con la coreana. ¡Claro! 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 Era con la coreana. Y yo entré en el truco que estaba enfrente y yo lo dije. ¡Diablo! ¡Jajajaja! Óyeme, yo me invento rápido. Yo tengo una guagua de monteo ahí que tiene el motor afuera. Y yo cada vez que conozco una timba de esas, yo le digo. Venga, mi amor, vamos a ver la guagua. Y cuando paso por el taller, le enseño. Mira, esa huevo mía sin el motor. Y me desmonto. Dice que voy a hablar con el mecánico. Yo he comprado ese motor tres veces. Y ese motor cuesta medio millón de pesos la tres veces. Al lado de cada carajita para que la cara... ¡Diablo, mi amor! Mira, acabo de depositar el medio millón de pesos por un motor nuevo. No tengo ni uno. Pero ahora yo estoy perdiendo todo. Entonces, yo me invento el motor nuevo tres veces con la guagua de salmán. Ella también con la guagua. No es más que está. El motor afuera que tiene. Pero yo lo compré hace mucho porque costó 115 mil pesos. No fue medio millón de pesos porque costó. Y yo lo había comprado. Lo que pasa es que yo voy cada vez que está de salmán y cada vez que estoy conociendo a alguien para que no me quiten lo mío, yo agarro y le digo. Mi amor, estoy en un bajito de sal. Pero cuando haya agua y el río corra, tú vas a tener lo tuyo. Pero mentira. En el proceso que estamos. ¡Ay, santo, tío! A veces enmascarado. Mi amor, espérate. Lamentablemente, el hombre ha tenido que ya desarrollar técnicas porque ustedes son fuertes. Ustedes son fuertes. Ustedes son fuertes. Oye, las amo y las adoro. Las admiro de todas formas. Pero ustedes son fuertes las mujeres. Está bueno, todo lo que ustedes dicen está buenísimo. Pero tú tienes que poner también, tú que dijiste que yo era la divosa. Hay una situación, cuando una mujer es independiente, como en el caso mío, que pago casa, que tengo dos vehículos, una jipeta Audi de tres filas de asiento, un carrito chiquito para venir aquí, para no gastar. También pago luz, pago colegio, medio millón de colegios cada 10 meses. Yo no puedo dejar que nadie entre a mi vida así a decirme, estoy aquí, ven, manténme. ¿Cómo así? Yo puedo con más carga, no, more. Si no va a aportar algo a la causa, a nivel emocional y de paz. Oye, con eso. Pero hay hombres con ese mismo perfil. Justamente con lo que dijiste, que si te aceptan a ti. Entonces, ¿qué es? Es que tampoco para la chantí. La chantí no es muy divertida tampoco. No, no, no. Yo tengo una verdad aburrita. No, no, no. Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica al gusto, la receta perfecta para la radio del mediodía, Jessica en punto.